¿Cómo aumentar el límite de la tarjeta de crédito? En los últimos meses, a partir de la delicada situación económica de Argentina, muchas personas han incrementado sus pagos con tarjeta de crédito, financiando, por ejemplo, las compras del supermercado. A esto se sumaron los gastos en las vacaciones. Ahora, entrando en el comienzo del ciclo escolar, aparece el problema de que el límite de la tarjeta de crédito alcanzó el tope, lo cual representa un problema para muchas familias. La buena noticia es que es posible aumentar el límite de la tarjeta de crédito para que pueda financiar un mayor número de compras. Sin embargo, para aumentar el límite de la tarjeta de crédito, es necesario cumplir algunos requisitos. ¿Qué es el límite de la tarjeta de crédito? Antes de pasar a los consejos para aumentar el límite de la tarjeta de crédito, es necesario saber de qué se trata, es el valor máximo concedido por el banco para compras a crédito hechas con ese plástico. De esa forma, se pueden efectuar operaciones financieras en cuotas pagando la factura en la fecha de vencimiento elegida en el contrato. Cuando se excede el límite de la tarjeta de crédito, el banco bloquea el plástico y las próximas operaciones no se autorizan hasta el pago de la facturación. El problema radica en que a veces ese límite es relativamente bajo, pero siguiendo una serie de indicaciones se puede aumentar. Aumento del límite en el momento adecuado Este ítem es muy importante ya que pedir el aumento del límite en el momento inadecuado puede perjudicar una eventual solicitud más adelante. El banco debe recibir la señal de que podés solventar un aumento de tu límite, por eso es recomendable hacer la solicitud cuando tenés al menos más de un año en un trabajo estable y podés demostrarlo, o bien cuando recibiste un aumento de sueldo, aguinaldo, bono o dinero extra que te está llegando mes a mes. De esta forma, el banco entenderá que te encontrás en una mejor situación financiera y por ende querés aumentar tu nivel de vida. ¿Qué es un crédito con tarjeta? Se denomina así a la cantidad de dinero que una entidad pone a disposición del cliente. No se le entrega la cantidad total al inicio de la operación, sino que podrá usarla según las necesidades de cada momento, utilizando una cuenta o una tarjeta de crédito y abonando intereses solo por el dinero efectivamente utilizado. A medida que devuelve el dinero podrá seguir disponiendo de más, sin pasarse del límite establecido, que estará relacionado con la solvencia que el banco considere que tiene el cliente. Los créditos también se conceden durante un plazo, pero a diferencia de los préstamos, cuando el plazo se termina se puede renovar o ampliar. ¿Cómo aumentar el límite de la tarjeta de crédito? Para que el banco evalúe y apruebe una extensión de tarjeta de crédito, habrá que cumplir con algunos requisitos. Contar con un buen historial crediticio. No solo se trata de ser puntual con los pagos, también importa mucho pagar la deuda total o abonar más del pago mínimo cada mes. Tampoco habrá que descuidar otros créditos que se tengan por fuera de la entidad, porque el banco hará una revisión de toda la situación financiera del cliente. Tener la tarjeta desde hace tiempo y darle uso frecuente. Los bancos suelen, cada algunos meses, revisar cómo utiliza cada cliente su plástico y la frecuencia con que lo hace durante su primera línea de crédito. Saber usar la tarjeta. Si siempre se está en el límite del uso, el banco considerará que el uso que se le da al crédito es de una extensión de los ingresos, en especial si vive pagando el mínimo. Esto demuestra mala administración y estar siempre en riesgo de endeudamiento. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!